Amigos, a esta hora se desarrolla la sesión de la Asamblea Nacional Constituyente desde el Salón Protocolar del Palacio Legislativo aquí en Caracas. Ahí está Drubas López con más información sobre esta sesión. Adelante. Así es, a esta hora se da inicio a una nueva sesión ordinaria de la Asamblea Nacional Constituyente desde el Salón Protocolar del Palacio Federal Legislativo. A esta hora el secretario general Fidel Vázquez realiza la lectura del acta institutiva de la sesión ordinaria del día martes 22 de agosto. Escuchemos sus palabras. Fueron elegidos y elegidas por voluntad del pueblo venezolano. Seguidamente ordenó al secretario dar lectura a la propuesta del orden del día en la sesión ordinaria del día martes 22 de agosto. En el punto único, el proyecto de ley contra el odio, la intolerancia y por la convivencia pacífica. Sometida a consideración, la propuesta del orden del día resultó aprobada por unanimidad. En este punto, la presidenta destacó el debate que se ha dado sobre esta materia en función de los delitos de intolerancia y de odio que vulneran a través del prejuicio los derechos de los ciudadanos y ciudadanas de nuestro país, siendo compromiso de esta Asamblea Nacional Constituyente la supresión de estas prácticas que no representan a nuestro pueblo. afirmó que este odio que ha enfermado a un sector de la sociedad venezolana es de carácter importado por parte de los sectores que pretenden dañar la estabilidad y la paz de la República Bolivariana de Venezuela. Citando como ejemplo el llamado al asesinato del presidente de la República, Nicolás Maduro Moro, realizado por el expresidente de los Estados Unidos mexicanos, Vicente Fox. Acto seguido, la presidenta abrió el debate, dándole el derecho de palabra al primer vicepresidente, el constituyente Elvius Amoroso, quien en su condición de presidente de la comisión creada a efecto del estudio del referido proyecto de ley constitucional, realizó la presentación central de la misma. En el marco del inicio de este debate, la presidenta informó al pleno que las puertas de la Asamblea Nacional Constituyente están abiertas para escuchar a los sectores más afectados por los crímenes de odio e intolerancia, quienes serán escuchados por este poder soberano a través de un programa debidamente elaborado a tales efectos. También expresó que hay experiencias como en el de la República Federal Alemana de leyes que regulan el uso de las redes sociales, siendo el caso venezolano ejemplo de una sociedad que ha sido víctima de un laboratorio de guerra psicológica que pretende la confrontación entre hermanos, reiterando la determinación de esta Asamblea Nacional Constituyente de legislar para sancionar en forma contundente este tipo de actos contra la paz en Venezuela. Seguidamente intervinieron los constituyentes Gladys Requena, Esther Kiaro, Luz Marina Ramírez, José Ramón Martínez, María Elena Díaz, E. Arle Herrera y Diosdado Cabello Rondón. También intervino el segundo vicepresidente, el constituyente Isaías Rodríguez, quien realizó las observaciones pertinentes al referido proyecto para que lo mismo fuese revisado. La presidenta instruyó a los y las constituyentes a realizar a nivel territorial y sectorial el proceso de consulta que a bien consideren para lo que significa nutrir la redacción final de la misma. Finalmente destacó la presentación de esta propuesta de ley realizada por el ciudadano presidente de la República, Nicolás Maduro Moros, como una evidencia clara de la voluntad de paz expresada en la masiva votación del 30 de julio, así como en las acciones y rechazos del pueblo venezolano de cualquier factor que pretenda imponer una agenda violenta en nuestra patria, o que ampare cualquier violación a la soberanía nacional que atente contra el futuro y el bienestar de la República Bolivariana de Venezuela. Sometido a consideración el referido proyecto de ley constitucional, fue aprobado por unanimidad fue aprobado por unanimidad la denominación del título, quedando diferida la discusión del articulado para una sesión siguiente. Agotada la materia, la presidenta levantó la sesión y convocó a sesión ordinaria para el día jueves 24 de agosto en el Salón Elíptico del Palacio Federal Legislativo. Por ser esta acta un registro sucinto de lo acontecido en el Palacio Federal Legislativo, se ordena anexar a la misma la intervención de todos y todas las constituyentes y constituyentes que participaron en esta sesión ordinaria, así como las propuestas aprobadas y rechazadas en el curso del debate. Es todo, Presidenta. Gracias, Secretario. En consideración para su aprobación, el acta leída por el ciudadano Secretario con la señal de costumbre. Aprobado por unanimidad. Ciudadanos Secretarios, sírvase de dar lectura a la cuenta de la sesión de hoy jueves 24 de agosto de 2017. Comunicación suscrita por la ciudadana Tivisa y Lucena Ramírez, presidenta del Consejo Nacional Electoral, la cual informa que es procedente de la juramentación de los constituyentes Dionisa de Jesús, Mijoba Juárez y Cruz Humberto García por haber resultado electo constituyentes en los comicios que fueron repetidos. Se le informa a la ciudadana presidenta que se encuentra presente el constituyente Cruz Humberto García, mientras que Dionisio de Jesús aún no ha podido llegar al sitio de sesión. Vamos a proceder a la juramentación del constituyente Cruz Humberto García. Habíamos señalado en la sesión anterior que estos constituyentes fueron electos en nuevas elecciones en aquellos municipios producto del impedimento originado por la violencia. Así que para nosotros es un gran honor recibir hoy a un constituyente producto de la expresión del pueblo de Venezuela. Vamos a juramentar al constituyente Cruz Humberto García Bolívar. Bueno, el constituyente Cruz Humberto García Bolívar fue electo por el sector de los empresarios. Distinguido constituyente, ¿jura usted frente a esta constitución, frente a Dios, frente a la patria, cumplir con sus deberes como venezolano que ha sido electo a esta soberana y plenipotenciaria Asamblea Nacional Constituyente? ¿Jura usted honrar el compromiso con el pueblo que lo eligió como constituyente? ¿Jura usted defender a Venezuela frente a cualquier tipo de agresión interna o externa? Presidente, lo juro ante mi patria, ante usted y ante todos estos asambleístas y en toda la República de Venezuela, defenderla si fuese preciso hasta con la muerte. Bueno, si así fuera, que Dios y la patria os premien. Queda usted investido como constituyente de esta soberanísima Asamblea Nacional Constituyente. Queda usted investido como constituyente. Sirva, ciudadano secretario, sírvase dar lectura a la propuesta del orden del día para esta sesión. Propuesta del orden del día de la sesión ordinaria de la Asamblea Nacional Constituyente del día 24 de agosto de 2017. Punto único, estatuto de funcionamiento de la Asamblea Nacional Constituyente. Es todo, Presidenta. En consideración para su aprobación, el orden del día leído por el ciudadano secretario, sírvase hacerlo con la señal de costumbre. Aprobado. Lea el punto del orden del día, ciudadano secretario. Estatuto de funcionamiento de la Asamblea Nacional Constituyente, Presidenta. Bueno, ya quiero aclarar que esta es una actualización del estatuto de funcionamiento que ya habíamos aprobado en plenaria de esta Asamblea Nacional Constituyente asumiendo los estatutos de funcionamiento de la constituyente de 1999. Quiero también aprovechar para anunciar al país. La Asamblea Nacional Constituyente es el centro del gran debate político nacional hoy en Venezuela. La Asamblea Nacional Constituyente es el centro del diálogo nacional en Venezuela. Está aquí, en esta soberanísima Asamblea Constituyente, expresada la convivencia pacífica de los venezolanos y de las venezolanas. Así que yo quiero informar al país que a partir de la semana que viene nosotros, los constituyentes, hombres y mujeres de bien virtuoso, estaremos redactando los capítulos de la nueva constitución para los objetivos programáticos a los cuales fuimos convocados, como la paz, el perfeccionamiento del sistema económico, constitucionalizar las misiones y las grandes misiones sociales, ampliar el sistema de justicia, constitucionalización de las nuevas formas de democracia participativa, la defensa de la soberanía económica, política, financiera, la defensa de la independencia nacional, la identificación de una nueva forma de ejercicio espiritual de la identidad del venezolano. Un capítulo muy importante para nuestra nueva constitución será la garantía de futuro para la juventud y también para las mujeres. Son dos grandes nuevos capítulos que tendrá nuestra nueva constitución. Bueno, otro objetivo programático, los derechos de la madre naturaleza, la preservación de la vida en el planeta, son objetivos a los cuales hemos sido convocados por el proponente y convocante y activador del poder constituyente originario que, como todo el mundo lo sabe, como todo el país lo sabe, fue el presidente de la República Bolivariana de Venezuela. Bueno, aquí está, en esta constituyente, que en la última sesión abrió las puertas para una ley de gran trascendencia, como es la ley contra el odio, contra la intolerancia y para la promoción de la convivencia pacífica. Hemos dicho, a esta constituyente se le abre las puertas a todos los sectores que de alguna u otra manera han sido víctimas de odio, han sido víctimas de intolerancia, han sido víctimas de la violencia. Pero también debemos anunciar que todos los constituyentes van a sus municipios a promover este gran debate nacional. En cuanto a los objetivos estratégicos, programáticos, y la primera de ellas, una primera bandera, la ley contra el odio y contra la intolerancia. Debe formar parte de un gran debate nacional para que también el mundo sepa las expresiones de fascismo, de discriminación, de odio y de intolerancia de la cual ha sido víctima el pueblo venezolano. Nos colocaremos así a la vanguardia en materia legislativa a nivel internacional, pero no solamente desde el punto de vista legislativo, sino de un objetivo de gran trascendencia como es la promoción, la defensa y la garantía del derecho a la igualdad, del derecho a la inclusión. Bueno, distinguidos constituyentes, estamos hoy iniciando un debate para aprobar estos estatutos de funcionamiento que actualizan los estatutos de la constituyente de nuestra constitución madre de 1999. Nosotros vamos a tener, como lo hemos informado, ya estarán definidas las comisiones de trabajo para que ni un solo constituyente se quede sin participar, para que todos los constituyentes expresen su pensamiento, para que exista un debate de ideas de altura constructivo para Venezuela, constructivo para el país, al servicio del pueblo de Venezuela. Tendremos mecanismos de trabajo en las comisiones, cada comisión tendrá un presidente, un vicepresidente, todos vamos a pertenecer a una de las comisiones que hoy estaremos creando con este estatuto de funcionamiento. Habíamos dicho que no íbamos a descansar ni un minuto y no quedará, y nos faltará más bien tiempo para nosotros abordar todas las áreas programáticas en beneficio del pueblo de Venezuela. A partir de la semana que viene, esta constituyente, como lo habíamos informado, gozará de plataformas tecnológicas para solicitar la palabra. La palabra va a tener un tiempo de duración, así que eso también desde el punto de vista de la oratoria, nos ayuda a nosotros para hacer síntesis clara de nuestras ideas, pero también tendremos una plataforma tecnológica para expresar nuestro voto o nuestro disenso sobre el voto que esté sometido a la aprobación. Y hay algo que debe conocer también toda la ciudadanía venezolana, y es que vamos a tener distintos mecanismos a partir de la semana que viene para interactuar con los venezolanos y las venezolanas, que podamos recibir las ideas de cada ciudadano, de cada ciudadana, que tenga algún aporte para la construcción de esta gran renovación constitucional que está en proceso hoy en Venezuela, con un poder constituyente activado y arropando en tranquilidad, arropando en beneficio y en progreso a nuestra amada Venezuela. Bueno, yo voy a pedir al primer vicepresidente que dé lectura a la actualización de estos estatutos de funcionamiento que abrirán entonces la puerta ya al trabajo concreto, definido y participativo de todos los constituyentes, pero también de todo el pueblo de Venezuela. Damos la bienvenida a nuestras normas de funcionamiento para un amplio debate nacional. Venezuela toda está activada en el proceso constituyente. Adelante, por favor, primer vicepresidente. Gracias. Gracias, ciudadana presidenta, señor vicepresidente, colegas constituyentes. La comisión que fue designada por la Junta Directiva y aprobada por todos los constituyentes aquí presentes, cumplió un trabajo importante que ha sido lo de captar los artículos que tenía el estatuto de funcionamiento de la Asamblea Nacional Constituyente de 1999, adecuarlo a la realidad e incluir una serie de comisiones que van en sintonía con la aspiración del poder constituyente del poder constituyente originario, que es el pueblo que nos trajo aquí y también, por supuesto, de las bases comiciales propuestas por el presidente de la República, Nicolás Maduro, y por el objeto, pues, de la convocatoria. Aquí están incluidos las nueve propuestas del presidente de la República, Nicolás Maduro, que estarán las diez del presidente Nicolás Maduro y se incluyen como comisiones, cada una de ellas para que nosotros, a través de estas comisiones, podamos ejercer ese trabajo y llevarlo a cada una de las comunidades a través, pues, del mismo sistema que va a implementarse aquí en la Asamblea Nacional Constituyente y en cada una de estas comisiones. Esta comisión estuvo trabajando, estuvieron, estuvimos ahí trabajando la presidenta Delcy Rodríguez, la constituyente Silvia Flores, el constituyente Isaías Rodríguez, el constituyente Pedro Carreño, la constituyente Victoria Mata, el constituyente Luis Araujo y los secretarios Fidel Vázquez y Carolis Pérez. tiene un articulado de 85 artículos y un promedio de 21 comisiones permanentes. Por supuesto, todo el pueblo de Venezuela sabe que también hay unas comisiones especiales que ya han sido designadas por esta Asamblea Nacional Constituyente como la Comisión de la Verdad, la Comisión de Reestructuración del Poder del Ministerio Público y otra comisión que tiene que ver con los crímenes de odio que está en pleno ejercicio. dejan de existir, pero estas comisiones son comisiones que son permanentes donde cada uno de nosotros ejercerá nuestro trabajo. Tiene, por supuesto, el encabezado de este estatuto de funcionamiento de la Asamblea Nacional Constituyente antes de darle ya la palabra para su lectura de los artículos que son nuevos al secretario y dice nuestro estatuto de funcionamiento de la Asamblea Nacional Constituyente, la República Bolivariana de Venezuela, la Asamblea Nacional Constituyente, la soberana Asamblea Nacional Constituyente de la República Bolivariana de Venezuela, depositaria del Poder Constituyente originario, electo el 30 de julio del 2017 por votación libre, universal, directa y secreta, convocada por el Presidente de la República Bolivariana de Venezuela, Nicolás Maduro Moro, realizada por el Ejecutivo Nacional e instalada en Caracas el 4 de agosto de 2017 y en uso de sus facultades constitucionales, decreta el siguiente estatuto de funcionamiento de la Asamblea Nacional Constituyente. Dejamos entonces al señor Secretario para que le dé lectura a los artículos que son nuevos en esta propuesta que entregamos en el día de hoy para ser aprobada por la Asamblea Nacional Constituyente depositaria del Poder Constituyente originario. Gracias, señora Presidenta. Gracias, primer Vicepresidente. Por favor, Subsecretaria. Artículo 1 Naturaleza y Misión La Asamblea Nacional Constituyente es la depositaria de la voluntad popular y expresión de su soberanía con el mandato del poder originario para reorganizar el Estado venezolano y crear un nuevo ordenamiento jurídico democrático para renovar la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela de conformidad con el mandato de los artículos 347, 348 y 349 de la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela. Su objetivo será transformar el Estado y crear un nuevo ordenamiento jurídico para garantizar la paz y convivencia así como la existencia efectiva de la democracia social participativa y protagónica mediante el reconocimiento político mutuo y una reorganización del Estado para la garantía plena de los derechos en el marco del Estado democrático social de derecho y de justicia. Parágrafo primero todos los organismos del poder público quedan subordinados a la Asamblea Nacional Constituyente y están en la obligación de cumplir y hacer cumplir los actos jurídicos que ésta dicte. A tal efecto podrá dictar decisiones, normas, acuerdos y todo acto jurídico que permita el mejor cumplimiento de sus fines. Conforme al artículo 349 de la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela los poderes constituidos no podrán en forma alguna impedir las decisiones de la Asamblea Nacional Constituyente. Parágrafo segundo la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela de 1999 y el resto del ordenamiento jurídico imperante mantendrán su vigencia en todo aquello que no colida o sea contradictorio con los actos jurídicos y demás decisiones de la Asamblea Nacional Constituyente. En consideración artículo primero aprobado artículo dos objetivos de la Asamblea Nacional Constituyente El pueblo en ejercicio del poder originario soberano ha atribuido a la Asamblea Nacional Constituyente para el cumplimiento de su misión los siguientes objetivos definidos en el preámbulo del decreto dos mil ochocientos treinta publicado en Gaceta Oficial Extraordinaria del primero de mayo de dos mil diecisiete para la convocatoria cumplida por el Presidente de la República en ejercicio de las facultades constitucionales conferidas en los artículos setenta doscientos treinta y seis trescientos cuarenta y siete trescientos cuarenta y ocho y trescientos cuarenta y nueve de la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela primero la paz y tranquilidad pública como necesidad anhelo y derecho de la Nación que involucre un gran diálogo nacional el reconocimiento mutuo y el entendimiento segundo el perfeccionamiento del sistema económico nacional hacia uno postpetrolero mixto productivo y diversificado que sirva a la igualdad la prosperidad y el futuro de la Nación tercero la constitucionalización de las misiones y grandes misiones hacia la profundización del Estado democrático social de derecho y de justicia cuarto la transformación y mejoramiento del sistema de justicia para garantizar su acceso transparencia y tutela judicial efectiva considerando especialmente los derechos de las víctimas y el imperio de los derechos y de la ley quinto la constitucionalización de las nuevas formas de democracia participativa mejorando las formas de organización popular para la eficacia material del Estado democrático social de derecho y de justicia sexto la preservación de la soberanía política económica y territorial la inmunidad la integridad la independencia y la paz de Venezuela orientados hacia la concepción de un mundo pluripolar y multicéntrico amante de la integración latinoamericana y caribeña que exalte el respeto al derecho y la ley internacional así como el mejoramiento del Estado democrático social de derecho y de justicia para garantizar la seguridad ciudadana y reducir toda forma de violencia séptimo la reivindicación del carácter pluricultural de la patria mediante el reforzamiento constitucional de su espiritualidad valores historia venezolanidad identidad diversidad diversidad étnica y cultural como garantías de convivencia pacífica que sustenten el desarrollo humano octavo la garantía del futuro que es la juventud para que amplíe la vigencia de sus derechos con una orientación teleológica que reconozca su identidad y diversidad que desate sus potencialidades mediante el trabajo digno la creatividad el talento y el ingenio incluyendo programas específicos que le den prioridad noveno la preservación de la vida y la diversidad en el planeta desarrollando constitucionalmente con mayor especificidad los derechos soberanos y humanos para la protección de nuestra biodiversidad y una cultura ecológica en nuestra sociedad décimo la preservación de la libertad independencia paz soberanía e integridad territorial la revalorización de la fuerza armada nacional bolivariana su organización estructura cultura e institucionalidad al servicio de estos supremos valores de la república décimo primero mujeres y juventud derechos de las mujeres y juventud hay allí un error porque ya hay un capítulo referido a la garantía de futuro a la juventud proponemos que este sea garantía de futuro a las mujeres que esté desprovista de cualquier camino de la discriminación exactamente y de equidad de género se somete para que la comisión de estilo de esta comisión de redacción correcta al objetivo estratégico del capítulo de las mujeres y equidad de género consideración entonces de este artículo aprobado artículo 3 integración la asamblea nacional constituyente está integrada por 545 constituyentes electas y electos de acuerdo con las bases comerciales establecidas en el decreto 2878 de fecha 23 de mayo de 2017 publicado en la gaceta oficial de la república bolivariana de venezuela 41 mil 156 de la misma fecha complementado mediante decreto 2889 de fecha 4 de junio de 2017 publicado en la gaceta oficial de la república bolivariana de venezuela 6 mil 303 extraordinaria proclamados y acreditados por el consejo nacional electoral quienes son voceros del pueblo y no estarán sujetos a dependencia alguna ni de autoridad distinta a la propia asamblea nacional constituyente sus opiniones y votos obedecerán únicamente al pueblo y a los dictados por su conciencia es todo en consideración este artículo aprobado artículo 4 sesiones la asamblea nacional constituyente sesionará ordinariamente de martes a jueves de cada semana incluyendo días feriados pudiendo sesionar en forma extraordinaria cuando así lo decida la mayoría presente de los miembros de la asamblea nacional constituyente las sesiones de la asamblea nacional constituyente tendrán carácter público sus decisiones serán tomadas por mayoría de los presentes las sesiones plenarias se realizarán los días martes y jueves por el tiempo que la asamblea nacional constituyente resuelva los días y horas de las sesiones ordinarias serán fijados por la junta directiva de la asamblea nacional constituyente en consideración para su aprobación aprobado artículo 5 incompatibilidades las y los constituyentes serán de dedicación exclusiva a la asamblea nacional constituyente durante el ejercicio de sus funciones las y los constituyentes no podrán a celebrar por sí o por interpuestas personas contratos de ninguna índole con la administración pública nacional estadal o municipal tanto central como descentralizada ni con personas privadas que manejen fondos públicos b intervenir a cualquier título en la celebración de contratos a que se refiere el literal anterior ni gestionar ni tramitar ninguna clase de asuntos o negocios a las mismas c ejercer funciones públicas remuneradas distintas a las de constituyente o empleos privados remunerados que exijan dedicación a tiempo completo de celebrar contratos con gobiernos extranjeros u organismos internacionales ni admitir de ellos empleo o comisión el cumplimiento de este artículo no menoscaba las actividades académicas artísticas accidentales asistenciales o docentes que estén siendo cumplidas por las y los constituyentes siempre que no alteren la dedicación exclusiva antes dispuesta e recibir una remuneración acorde con su investidura y con el ejercicio eficaz de su función f recibir protección a su integridad física toda autoridad pública civil o militar de la república de los estados y los municipios estarán en la obligación de prestar cooperación y protección a las y los constituyentes en ejercicio de sus funciones la responsabilidad de la protección dentro de las áreas de funcionamiento una moción de orden acá subsecretaria ese ese artículo ese literal se había eliminado entonces este vamos a pedir un momentico aquí para consultarlo aquí con con los miembros de la comisión para que se corrija puede venir un momento subsecretaria continúa entonces el debate del restatuto de funcionamiento de la asamblea nacional constituyente en estos momentos se encuentran por el artículo número 5 que habla de las compatibilidades de la asamblea nacional constituyente destacaba que los 545 constituyentes serán de dedicación exclusiva a la asamblea nacional constituyente estaban hablando sobre un parágrafo número 5 donde habla de la protección a los constituyentes que deberá brindar los diferentes organismos del estado por lo que se aprobó una moción de orden y está siendo discutido por la directiva y los constituyentes que participaron en la comisión para los estatutos de funcionamiento de la asamblea nacional constituyente quienes eran la presidenta de la asamblea nacional constituyente del si rodríguez la constituyente cilia flores el segundo vicepresidente isaías rodríguez el constituyente pedro carreño el constituyente luis araujo la constituyente victoria mata y los secretarios y subsecretaria fidel vázquez y carolis pérez respectivamente recordemos que este reglamento de redacción eso error material de aquí eso va incluido en otro articulado ciudadano vicepresidente puede por favor aclarar cuáles son los literales que van en otro artículo el literal e y el literal f irían en otro artículo no no están en este artículo un problema de recibir una remuneración acorde con su investidura con el ejercicio eficaz de su función y exacto porque dice no podrán desde el principio y recibir protección a su integridad física toda autoridad pública civil o militar de la república de los estados y de los municipios estarán en la obligación de prestar eso no va aquí en este artículo es un error material de la computadora que brincó y lo colocó aquí esos dos literales porque dice no podrá entonces aclarado que es un error material si pueden recibir remuneración por el ejercicio de sus funciones por eso debe ir en otro artículo si se quedaba como está redactado estaría excluida la remuneración así como la protección sigue adelante por favor subsecretaria en consideración entonces el artículo con la salvedad sobre los errores materiales que aquí se habían presentado aprobado siguiente ciudadana subsecretaria artículo 6 de las excepciones la junta directiva de la asamblea nacional constituyente por razones de estado podrá designar constituyentes para ocupar cargos en los órganos que ejercen el poder público la designación será sometida a consideración de la plenaria y deberá ser aprobada por la mayoría absoluta de la asamblea nacional constituyente en consideración para aprobación aprobado artículo 7 del cronista la junta directiva de la asamblea nacional constituyente elegirá un cronista quien durará en su cargo por el periodo en que se encuentre reunida la asamblea nacional constituyente la presidencia podrá disponer si fuera necesario que este término se extienda por un plazo adicional en consideración el artículo aprobado artículo 8 la asamblea nacional constituyente tendrá las comisiones permanentes orientadas por los objetivos descritos en el artículo 2 de este estatuto dirigidas a contribuir eficazmente en el desarrollo de las decisiones normas acuerdos y demás actos propios de la asamblea nacional constituyente 1 comisión constitucional además de lo establecido en los artículos 36 27 y 38 de este estatuto se encargará de elaborar el anteproyecto de exposición de motivos de la constitución relacionando el nuevo texto constitucional con la constitución bolivariana de venezuela de 1999 en concordancia los 10 objetivos descritos en el artículo 3 de este reglamento en particular revisará la congruencia de las normas decisiones y acuerdos y demás actos de la asamblea nacional constituyente en su relación con el principio de progresividad de los derechos y las normas fundamentales de la constitución de la república bolivariana de venezuela dos comisión de participación del poder popular será la encargada de fomentar y canalizar las distintas propuestas del pueblo de venezuela que vayan dirigidas a la asamblea nacional constituyente y deberá organizar la más amplia y rigurosa participación y consultas ciudadanas tres comisión de economía diversificada y productiva será la encargada de organizar coordinar y presentar las propuestas y diseño para ruptura definitiva con el modelo rentista petrolero el perfeccionamiento del sistema económico nacional hacia uno mixto productivo y diversificado que sirva a la igualdad la prosperidad y el futuro de la nación que implique la constitucionalización de las misiones y grandes misiones hacia la profundización del estado democrático social de derecho y de justicia la relación del estado con el sistema económico y social y el derecho económico el reconocimiento de nuevos actores económicos y sociales la hacienda pública las instituciones bancarias y financieras el derecho de propiedad los trabajadores la seguridad alimentaria y en general el régimen económico y social de la república hidrocarburos y minería zonas francas y puertos libres cuatro comisión de soberanía integración y relaciones internacionales esta comisión estará destinada a redactar lo referente a la preservación de la soberanía política económica y territorial la inmunidad el antiimperialismo la integridad la independencia y la paz de Venezuela orientados hacia la concepción de un mundo pluripolar y multicéntrico amante de la integración latinoamericana y caribeña que exalte el respeto al derecho y la ley internacional el fortalecimiento de los principios de derecho internacional público y la mejor internacionalización de las relaciones políticas sociales económicas culturales y ecológicas 5 comisión del poder público nacional evalúa la nueva estructuración del poder público el principio de legalidad el sistema funcionarial las prohibiciones los contratos de interés público los contratos administrativos las fuerzas armadas nacionales como parte del poder público los periodos constitucionales constitucionales del poder nacional y los periodos de los poderes estadales y municipales las competencias del poder nacional principios de la nueva administración pública comisión de justicia transparencia y tutela efectiva que estudia lo referente a la reforma y mejoramiento del poder judicial del sistema de justicia del gobierno judicial la carrera judicial la independencia la organización de los tribunales de la república la justicia de paz y las formas alternas a la resolución de conflictos séptimo comisión para la convivencia pacífica promueve articula y define las políticas públicas para la promoción de la paz la tranquilidad y el reconocimiento mediante la educación emancipadora octavo comisión de derechos humanos y garantías constitucionales noveno comisión de comunicación e información décimo comisión de misiones y grandes misiones sociales décimo primero comisión de los derechos garantías y deberes de la juventud la garantía del futuro que es la juventud se verá reflejada con el fin de ampliar la vigencia de sus derechos con una orientación teleológica que reconozca su identidad y diversidad que desate sus potencialidades mediante el trabajo digno la creatividad el talento y el ingenio incluyendo programas específicos que le den prioridad décimo segundo comisión de los derechos de la mujer y por la equidad de género décimo tercero comisión de las personas con discapacidad décimo cuarto comisión de los derechos de los adultos mayores y pensionados décimo quinto comisión de educación e identidad cultural décimo sexto comisión de ciencia y tecnología décimo séptimo comisión para la protección integral del ambiente y una cultura ecológica para el derecho al ambiente y la calidad de vida un momento ciudadana subsecretaria aquí tiene un error material porque era comisión de educación ciencia y tecnología y la anterior la número 15 es comisión de la identidad cultural corregido gracias quedaría décimo quinto comisión de identidad cultural décimo sexto comisión de educación ciencia y tecnología décimo séptimo comisión para la protección integral del ambiente y una cultura ecológica para el derecho al ambiente y calidad de vida décimo octavo comisión de los derechos para la diversidad humana y cultural étnica religiosa de género y de cualquier otra índole décimo noveno comisión del sistema de defensa y de la fuerza armada nacional bolivariana vigésimo comisión de los pueblos indígenas vigésimo primero comisión para la consolidación de la democracia participativa es todo yo quiero proponer que en el numeral cuarto referido a la comisión de soberanía el título de la comisión sea comisión de soberanía integridad territorial y relaciones internacionales y relaciones internacionales se somete a consideración el artículo aprobado aprobado y queda entonces ya está en soberanía integridad territorial sí queda queda sí por favor gracias gracias presidenta quiero proponer que en la comisión que se habla de derechos de las mujeres y por la equidad de género sea incorporado por la igualdad y equidad de género gracias muy bien gracias constituyente somete entonces a consideración el artículo con las observaciones y correcciones que aquí hemos señalado aprobado tiene entonces esta constituyente ya sus comisiones de trabajo para que todos nos incorporemos a cada una de ellas siguiente ciudadana secsecretaria artículo 9 infracción la comisión constitucional estará integrada por el número de constituyentes que determine la junta directiva de la asamblea nacional constituyente con amplio dominio en los temas constitucionales ciudadana subsecretaria allí el título está equivocado no es infracción integración disculpe un error de lectura se somete entonces a consideración aprobado artículo 10 artículo 10 es 10 artículo 10 artículo 10 sesión sesión de clausura al concluir las deliberaciones sobre el proyecto de constitución la asamblea nacional constituyente aprobará el texto constitucional en su integridad y fijará la oportunidad de la realización del referéndum aprobatorio si el resultado del referéndum fuera aprobatorio el presidente de la república bolivariana de venezuela en su carácter de jefe de estado y de gobierno proclamará solemnemente la constitución de la república bolivariana de venezuela dado firmado y sellado en el palacio federal legislativo en caracas a los 24 días del mes de agosto de 1999 de 2017 perdón año en consideración el artículo es muy importante este artículo aquí está señalado el referéndum aprobatorio al cual se someterá nuestra nueva constitución renovadora de nuestra constitución pionera y de nuestra constitución madre bueno aquí está una clara señal para el pueblo de venezuela referéndum aprobatorio para la nueva constitución aprobado entonces por unanimidad bueno entonces estos fueron los artículos que actualizan los estatutos que ya habíamos aprobado basado en los estatutos de 1999 yo voy a pasar estos estatutos a la comisión de estilo la comisión que ha venido trabajando para que corrija los últimos aspectos de orden material bueno someto ya en su conjunto la aprobación de los estatutos de funcionamiento aprobado por unanimidad tenemos estatutos de funcionamiento en esta asamblea nacional constituyente con la señal de costumbre queda aprobada entonces los estatutos de funcionamiento de la asamblea nacional constituyente recordemos fueron 10 las renovaciones que hicieron de acuerdo a los ya aprobados del reglamento interno de la constitución de la república bolivariana de venezuela y de la asamblea nacional constituyente realizada en 1999 designación de la comisión de economía democrática diversificada y productiva compatriota presidente bueno esto es lo que se dice cayendo y corriendo tenemos estatutos acá vamos a aprobar 21 comisiones de trabajo y yo quiero designar entonces quiero informar la designación de la comisión de economía diversificada y productiva se designa para la consideración de esta plenaria al constituyente Eduardo Piñate como presidente de esta comisión y al constituyente Orlando Camacho como vicepresidente de la comisión de economía diversificada y productiva paso a leer los integrantes constituyentes Julio Escalona Oscar Schemel Will Rangel Vladimir Labrador Andrés Eloy Méndez Jesús Faría David Paravicini Nicolás Maduro Guerra Fernando Travieso Mario Silva Gerson Hernández Julio Chávez Ricardo Molina Enma Ortega Willy Casanova Diva Guzmán Héctor Orlando Zambrano Enma Elinor Cecín Braulio Álvarez Caterin La Rosa Laura Alarcón María Isolina Landaeta Buzi Galeano Esta es la comisión de economía que estamos trabajando inmediatamente para que en las próximas horas y yo desde ya convoco a la comisión de economía para una sesión a la comisión de economía para mañana viernes a las doce del mediodía estos constituyentes hombres y mujeres todos tienen yo voy a decir no son profesionales de la economía pero son expertos de la economía nacional comprometidos con una economía solidaria comprometidos con un modelo de ruptura con la dependencia del modelo de la renta petrolera con una economía diversificada una economía que contemple la agenda económica bolivariana y sus 15 motores productivos bueno fueron seleccionados un conjunto de constituyentes hombres y mujeres que vienen de distintos sectores de los trabajadores de los empresarios de los campesinos bueno todos los sectores están aquí representados en esta comisión todos vamos a participar en una comisión yo sé que muchos quieren estar quizás en una o en otra nada más pero vamos a distribuirnos el trabajo equitativamente de forma equilibrada porque tampoco podemos tener 200 constituyentes en una comisión en área del método de trabajo los constituyentes que están aquí en esta comisión de economía todos nos sentimos identificados y representados en esta comisión así que yo solicito un aplauso para esta comisión bueno ciudadanos secretarios sírvase por favor informar el siguiente punto del día agotada la materia por ahora presidente bueno agotada la materia hoy ha sido un día muy importante para esta asamblea nacional constituyente tenemos normas de funcionamiento tenemos formas de trabajo para cumplirle al pueblo de Venezuela vamos todos a las calles vamos también a abrir nuestras puertas nuestros corazones que aquí esté en este poder constituyente originario expresado la voluntad el diálogo nacional la convivencia nacional y la participación de todos los venezolanos y de todas las venezolanas se levanta la sesión y se convoca sesión ordinaria el día martes a las 3 de la tarde buenas tardes así concluye esta sesión ordinaria de la asamblea nacional constituyente con un punto único que se refería a la actualización del estatuto de funcionamiento aprobado en plenaria de la asamblea nacional constituyente que asumía los estatutos de la asamblea nacional constituyente de 1999 y agregaba 10 artículos nuevos actualizados conforme a las necesidades del pueblo venezolano mencionaba elvis amoroso primer vicepresidente de la asamblea nacional constituyente que esta comisión estuvo trabajando la constituyente Silvia Flores Isaias Rodríguez Pedro Carreño Luis Araujo Victoria Mata Fidel Vázquez y Carolis Pérez cuenta con 85 artículos y 21 comisiones que fueron también asignadas y nombradas el día de hoy como ya lo veíamos la última comisión fue la de economía donde se designó a sus integrantes con esta información nosotros vamos a devolver el presente contacto a los estudios adelante